Como sufro Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infancia quedó La ruina de tu vida, la de Yusimía A veces me preguntan que dónde estará Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo entre allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí No al más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja a la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Le tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo la mano en el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor Tu falso amor me dejó Tu falso amor me dejó Herida del corazón Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Amame como soy Tómame sin temor Tómame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo di contigo Quiero romper ese mito Quiero romper ese mito Quiero salir de tu mano Venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo Y todos oigan mi grito Amame como soy Amame como soy Tómame sin temor Tómame sin temor Tómame sin temor Que quiero llegar a tu alma Que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido Del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace conmigo Yo quiero sientas conmigo Yo quiero sientas conmigo Tan bello como lo siento Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Amame como soy Tómame sin temor Tómame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Señores, voy a cantarles De versos una docena Para recordar a un hombre llamado Jesús Cadena José le dice a Jesús Vamos al baile a la parra A cantar una canción Al compas de una guitarra Jesús le dice a José Vámonos pues apurando Porque el baile de la parra Ya debe estar principiando El baile estaba alegrado De mucha pompa y corrido Chabela estaba en los brazos De un hombre desconocido De un hombre desconocido Ay, ay, ay Decía la comadre Antonia Chabela no andes bailando Que por ahí anda Jesús Y dicen Y dicen Te anda buscando Ay, ay Y le contesta Jesús, quítate de aquí Chabela, no creas que estás tratando con un muchacho de escuela. Jesús sacó su pistola, tres tiros, le disparó, no se fueron por el viento, uno fue el que le pegó. Decía la güera Chabela cuando estaba agonizando, eso nos pasa muchachas por andarlos mancornando. ¡Ay, ay! Un lucero brilla por donde me voy, ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada de tu amor. Eras espejismo que engañó mi vida, falsas ilusiones, el viento borró. Sueño de amor, tú fuiste pa' mí. Sueño de amor, mi vida te di. Vi un paraíso en tu amor, y tu traición lo borró. Solo amargura encontré, solo amargura encontré dentro de tu corazón. Ay, 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 mi hijita, ja, 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 ja. Como sufro mi vida. Chepa, chepa, chepa. Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, tú fuiste pa' mí. Sueño de amor, sueño de amor, mi vida te di. 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 Lo daré dentro de tu corazón. Mu cuerpo de amor ... una de mi cumpleza dulce Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuanto me miran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Dónde está Acácio? Pues con ella, con ella, con ella Condenado, ¿por qué se durmió? No se durmió Aló, lo durmió este ¿Tú hiciste seso? Yo, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, vamos, venga la lana ¿Quién ganó? ¿Por qué no lo notó? Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? No puedo verte triste Corre que me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! No digas nada Sé dónde estabas Dejemos de fingir Te vi con ella Ya sé quién es No vuelvas a mentir Enhorabuena Ya no habrá escenas Que seas muy feliz Sí, corre y ve dónde está ella, no prolongues más la espera No le hagas lo que a mí Yo, evitando los rencores, rechazando los temores Yo me olvidaré de ti Ven, no lo dudes un momento, no gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós Ay, en las historias de amores, vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo Llegó el momento y aquí se acaba lo que te prometí Mi vida es mía y de nadie más yo voy a decidir En mi locura, mis aventuras, mi libertad, mi fin Sí, corre y ve dónde está ella, no prolongues más la espera No le hagas lo que a mí Yo, evitando los rencores, rechazando los temores Yo me olvidaré de ti Ven, no lo dudes un momento, no gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós Vete sin decirme adiós Ay, en las historias de amores, vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo Ven, no lo dudes un momento, no gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós Y hoy pierdo yo Ay, en las historias de amores, vencidos y vencidos y vencidos Te conocí La vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero puedes descubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Te recordaré Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Y estarás 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 conmigo, volverás conmigo. ¡Gracias! Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán. Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré. Ay, cómo brilla tu negro pelo, ay, cómo brilla en la orilla del mar. Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar. Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar. ¡Gracias! Eres tú, la que pide que te olvide porque tienes otro amor. Ya me voy a buscar nuevos placeres entre copas de licor. Sucedió, sucedió lo que ya me imaginaba que tenía que suceder. Porque no sabes querer y eres tú, no la mujer que no tiene corazón. Y le pido yo a mi corazón. Y le pido yo a mi Dios que me dé resignación y perdone a un mal amor. Que me ganó con llorar. Si mi llanto no se escucha para hacernos renegar. Ya, hay mujeres, muchas, muchas, muchas. Ya me voy. Y le pido yo a mi corazón. A buscar nuevos senderos en mi mundo de ilusión. Y le pido yo a mi corazón. Porque no sabes querer y eres tú, mala mujer que no tiene corazón. Y le pido yo a mi corazón. Y le pido yo a mi Dios que me dé resignación y perdone a un mal amor. Y le pido yo a mi corazón. Y le pido yo a mi corazón. Yo, como quereida, me equivoqué. Triste es mi vida. Y le pido yo a mi corazón. Joven querida, este albur ya lo querré. ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué. Si me matan en tus brazos. Es mi gusto y el cabulique. Albur de amor. Me gustó. Yo lo jugué. Como era provee. Como era provee. Yo mi vida la hipotequé. Yo lo jugué. Y todavía valor me sobrará. Si hasta donde pude apostar Si me matan Abra las dos Que me maten Y al cabo y que No más Tres cosas tenía Caballo, perro y mujer Caballo De pura sangre Bonito de buen correr Y un perro de raza fina Cachorro de buena ley Y su mujer Adelina Una hembra De muy buen ver Esas tres cosas son mías Que no las pretendan Aide Gritaba el güero García Como diciéndole al aire Por eso hay lumbre en sus opus Cuando a su mujer decía ¿Dónde has dormido esta noche? Que está tu almohada tan fría Desde en vida de mis padres He caminado dormida Pero ni ancina te ofendo Pos de naiden soy querida Yo tengo el sueño pesado Yo tengo el sueño pesao Le grita el güero enojao Pero a veces perro el ojo Y es cuando mato venao Ay comadrita Se me hace que nos cayeron Tranquilo descansa el potro Bajo la luna dormido Tranquilo descansa el perro Cuidando a su fiel amigo Pero esta noche Adelina En otros brazos queridos Con besos prende la lumbre Que no enciende su marido A las orillas del río Antes de que el sol naciera Se han encontrado dos cuerpos Que nadie reconociera Con las patas de un caballo Los cuerpos han destrozado Y las mordidas de un perro Sus rostros desfiguraron Aquel que es hombre de veras Ha de encontrar donde deja Caballo, perro y pistola Con más razón a su vieja Pues como el güero decía Yo perdí a quien adoraba Tal vez por andar dormida El diablo se la cargara Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría de mi anhelo Y alegría de mi anhelo Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí, creí, creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti ¿Por qué me dejas Con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas Y te alejas De mi vida? Si tú bien sabes Que te vas Y yo me muero ¿Por qué me dejas Ángel mío Si yo te quiero El sacrificio El sacrificio Del amor Es el olvido No sacrifiques En sus garras Mi querer Si tú te llevas Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser No más Tres cuatres cosas tenía, caballo, perro y mujer, caballo de pura sangre, bonito de buen correr, y un perro de raza fina, cachorro de buena ley, y su mujer Adelina, una hembra de muy buen ver. Esas tres cosas son mías, que no las pretendan hay de, gritaba el güero García, como diciéndole al aire, por eso hay lumbre en sus ojos, cuando a su mujer decía, ¿dónde has dormido esta noche, que está tu almohada tan fría? Desde en vida de mis padres, he caminado dormida, pero ni Ancina te ofendo, pos de naiden soy querida, yo tengo el sueño pesao, le grita el güero enojao, pero a veces pierdo el fuego, y es cuando mato venao, ay comadrita, se me hace que nos cayeron. Tranquilo, descansa el potro bajo la luna dormido, tranquilo descansa el perro, cuidando a su fiel amigo, pero esta noche Adelina, en otros brazos queridos, con besos prende la lumbre, que no enciende su marido. A las orillas del río, antes de que el sol naciera, se han encontrado dos cuerpos que nadie reconociera, con las patas de un caballo, los cuerpos han destrozado, y las mordidas de un perro, sus rostros desfiguraron. Aquel que es hombre de veras, ha de encontrar donde deja, caballo, perro y pistola, con más razón a su vieja, pues como el güero decía, yo perdí a quien adoraba. Tal vez por andar dormida, el diablo se la cargará. Ya pasó la amargura, que tú me dejaste, ya te puedo mirar cara a cara, con y hablarte de cosas que no sean de amor. Ya me puedes contar sin que sufra, que pronto te casas. Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da. Ya pasó lo que nunca pensé que pasara. Fueron tantas tus malas acciones, que no fue posible querer y llorar. Comprendí que el amor que vivimos, no más yo lo daba, y agarrando mi orgullo del suelo, pensé en olvidar. Que cariño tan grande te tuvo mi pecho. Va a pasar mucho tiempo, pa' que otro te diga sinceras palabras de amor. Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma. Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión. Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho. Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin, con amargos recuerdos, pasaste a la historia. De ese libro que no terminaste por falta de amor. Dime mujer, si tu amor es verdadero. Dime si es real, el cariño que me ofrece. Dime por Dios, si me amas o me aborrece. Desengáñame pues, para ya vivir en paz. La duda cruel, poco a poco me asesina. Por no saber, cómo sacarme esta espina. Quisiera ver en los ojos de esa indina. Si me quiere en verdad o me odia sin piedad. Dime mujer, si tu amor es verdadero. 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 Quisiera ver en los ojos de esa indina Si me quiere en verdad o me odia sin piedad Como si sufro Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infancia quedó La ruina de tu vida la de Yusimía A veces me preguntan que donde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y que allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí No al más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja a la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y sinocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Sabrás lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Vendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío de una decepción Ahora solo goza No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas que eres más señor Son siempre pasajeras y pronto los dejan llorando un dolor Sabrás lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Tendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Solo triste y sombrío de una decepción Ahora solo goza No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas que eres más señor Por eso es que piensas que eres más señor Más ose que estas cosas Son siempre pasajeras y pronto los dejan llorando un dolor Si no se puede decirte lo nuevo Habrá de lo muy querido Y de un hombre al que indudablemente le he cantado más que a nadie Y agradeciendo inmensamente ese trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana Y diciéndoles que por ese amor Yo en la semana entrante Estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad Muchísimas gracias Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor 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 La vida me quiere, la vida a mí me despreció, la vida me está matando, me está matando la vida. Mi sol que brilla en el cielo y el cielo me pertenece, no muertes por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero hay caramba. Ay, que caramba es la vida. Nos juega como a muñecos, pero ay, que padre es la vida. Ay, jueguitos bien, corazón, nomás pa' ponerlo prieto. ¿Me cayó tu cartera, mamá? No, de nada, estamos a manos, es lo que me debías. Qué triste sería la vida, si nuestras vidas, mi vida fuera. Yo soy como las tortugas, que traen su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, nomás lo veo. Caramba, pero hay caramba. Ay, que caramba es la vida. Ay, que caramba es la vida. Muñecos, pero ay, que padre es la vida. Ay, que caramba es la vida. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se fue metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Quien le sirve a dos amores Con alguno queda mal Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en balde 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 Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Ay, qué linda es mi tierra Qué linda es mi tierra Por ser provinciana Un valle tranquilo Tendido en la sierra Sobre este valle Tepico dibujada Ay, qué linda es mi tierra Con su plaza de armas Frente al portal Y sus auracarias Más grandes y altas Que las altas torres De la catedral Ay, qué pigues mi tierra Ciudad legendaria Ciudad legendaria La de Compostela Cuichol, Nayarita Mi puerto es también Y Santiago y Xquin También También Que caray Ay, qué linda es mi tierra Cuichol, Nayarita Por suerte nací Que tiene por signo La cruz de Zacate La cruz que en el cerro Vigila de ti Ay, qué pigues mi tierra Ciudad legendaria La de Compostela Cuichol, Nayarita Mi puerto es San Vila Y Santiago y Xquin También Que caray Ya no me cante cigarra Que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregunando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro El color de mis pesares Hay target Hay, lo... Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar me dijo muy afligido Ya me canso de buscar un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra 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 Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde Sin querer se enamoró de una manzana Mala ya el que se enamora, mala ya el que se enamora Sin saber cosas de amor Pues se decepciona Igual tuve una carencia, igual tuve una carencia Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde, pobre este jocote verde Se está muriendo Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor A otro está queriendo El puñal que cala y mata, el puñal que cala y mata Es el de la decepción De un ser querido La pasión más dolorosa, la pasión más dolorosa Es la de mi corazón Mal correspondido Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde, pobre este jocote verde Hoy que ya se maduró Se está muriendo Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor A otra está queriendo A otra está queriendo A otra está queriendo Esos altos de Jalisco, que bonito Esos altos de Jalisco, que bonito Donde tengo allí Donde tengo allí una novia En la pila del bautismo Al echarle agua bendita La guardaron para mí Soy alteño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra No se me ensanche el corazón Cuyo que me llena Me cabe en el pecho Y por eso satisfecho Yo le canto a mi región Ay, los altos de Jalisco Ay, 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 ay Es mi tierra, tierra linda Puritito corazón Ay, 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 ay Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra Qué mujeres Si por algo Dios dispuso Que nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores A que de ellas escogiera La más linda para mí A buscarla yo he venido Porque es mía Y entregarle toda mi alma Y a llorar por su cuelda Y a saber si ella me quiere Yo me juro aquel día Y a decirle que es mi reina Que jamás podré olvidar Ay, los altos de Jalisco Ay, 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 ay Es mi tierra, tierra linda Es mi tierra, tierra linda Puritito corazón Ay, 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 ay Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! Si voy a seguir sufriendo Mejor prefiero morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años se van pasando No me canso de pensar A veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar ¿Para qué seguir viviendo Si nada puedo lograr? Las nubes que van tan altas Se paran a llovinar Parece que se sostienen Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Se paran a llovinar Parece que alivia mi alma Con el agua que traen del mar Yo les digo a mis amigos Los que les gusta tomar Que nunca se den al vicio Que los pueda combinar En este mundo tirano Hay que saberse tantear Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo el sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Las nubes que van tan altas Se paran a llovinar Parece que se sostienen Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Se paran a llovinar Parece que alivian mi alma Con el agua que traen del mar No, no me importa No me importa Tu vida pasada No me importa No me importa Tu vida presente No me importa Ya de plano, no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres, tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano. Como dos que ni se han conocido, cuando tantas y tantas te amaban. Ni un saludo cruzaste conmigo, y hoy que vas por el mundo sin nada. Y te llaman palomas sin nido, de limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres, tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Pasaremos sin darnos la mano, como dos, como dos, que ni se han conocido. Sé que no me queda ni un minuto, ni uno más, que voy muriendo y me sostengo por vivir. Vivir por esperar, vivir por esperar, que tú regreses a este cuerpo que sin ti apenas puede respirar. Sé que mis sentidos van perdiendo habilidad, habilidad que me enseñaste a desbordar. Sin ti no sé sentir, sin ti no sé sentir, sin ti no sé sentir, toda la magia que tus manos saben dar, y que perdí sin ti no sé sentir, tal vez hoy pertenezca solamente a tu pasado. Tal vez hoy una más que no dejó en ti pena ni gloria, un documento accidental que has encontrado. Sé que no me queda ni un minuto, ni uno más, que voy muriendo y me sostengo por vivir. Vivir por esperar, vivir por esperar, que tú regreses a este cuerpo que sin ti Es una barca que se pierde en alta mar, es navegar y navegar buscando puertos sin hallar. Es navegar y navegar, vivir sin ti. Es navegar y navegar. Eres agua limpia que mata la sed de mi alma Eres aire puro que a mi oído canta Eres luz de luna que alumbra mis noches largas Eres el regalo con que Dios premia las almas Cariño bonito, caricia temprana Cariño bonito, que sabia mañana Cariño bonito, oración callada Cariño bonito, cariño de mi alma Eres brisa fresca que el cielo lloro temprano Eres melodía de mi alegre canto Eres la razón que ha hecho brotar mi llanto Eres lo que mi alma y corazón Adora tanto Cariño bonito, caricia temprana Cariño bonito, cariño bonito, que sabia mañana Cariño bonito, oración callada Cariño bonito, cariño Cariño de mi alma Cariño bonito, cariño bonito, cariño de mi alma Cariño bonito, cariño rápido, cariño bonito, cariño libre Hoy, ya de mi alma y corazón Te elevado por cuando me hace abrazo Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenías en mi pecho, que te apretaba en mi letro Que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenías en mis penas, que te apretaba en mis penas Y me desperté y agarró La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la ruta Me odieron dedicarte mi canción de amor Y el corazón La noche le quita al cielo, su luz y plata Y tú me quitas la vida, dejando sangrar la herida Que por tu culpa me amas Así me paso las horas, me canta cantando Así me siento dichosa, y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Muchas gracias, muchas gracias Márcale muchas gracias Si nos dejan, nos vamos a querer Pero que se oiga fuerte Si nos dejan, nos vamos a vivir Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo fiel Y pienso que tú y yo podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios 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 Y ahí, juntitos los, cerquita de Dios Y ahí, juntitos los dos, 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 cerquita de Dios La hizo éxito un chihuahuense Don Miguel Aceves Mejías Y también a mí, me dio mucha suerte Y mucha gente con esta canción me conoce Estos para todos y cada uno de ustedes Que están esta noche De los cuates Castilla El pastor. Con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo, el flautín. Del pastor, a la real cansa así. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la puesta para guardar su refario. Con su flautín va llamando, una a una sus ovejas, y desvara comunicando sus besos y sus tristezas. En flautín del pastor. Para ver cantar así. ¡Gracias! 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 Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices que yo Fueron por ti Por eso es que mi alma siempre extraña Y dice a mí Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que yo sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es tan luna Y donde cansaré de bendecir Tanta dulzura Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce adiós Te puedo yo jurar Te puedo yo jurar ante un altar A todo el mundo le puedes contar Cuál es Que yo sí los quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es tan luna Lo que es tan luna Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y recordando esta noche Al mejor artista En toda la extensión de la palabra El maestro Juan Gabriel El maestro Juan Gabriel Sí señor Márcale un chancho Ahora que tú te has ido Duermo tranquila Todas las noches Ahora que ya soy libre Despierto alegre Sin tus reproches Ahora que tú te has ido Vivo la vida Como yo quiera Ahora que ya soy libre Vivo dichosa Como antes era No me interesa saber Si estás y vienes o vas No tengo celos Ni dudas Ni nada Ni la incertidumbre Que estaba acabando No me interesa saber Si estás y vienes o vas Yo ya no sufro No lloro No extraño Y tú tienes la culpa Por tantos engaños Y por tantas mentiras Si vienes Cuanto he cambiado Ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente Porque te has ido Si vienes Si vienes Cuanto he cambiado Sin tu presencia Ahora río Y por la vida Mi conveniencia No me arrepiento Del ayer Una experiencia Que al final Me abrió los ojos Para ver Que tengo mucho más que dar Y bellas cosas Y bellas cosas por hacer Tú me estorbabas Nada más Ahora soy libre Ahora soy libre Yerstaciones Dios quiera Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca Vuelvas No me interesa saber si estás bien o vas No tengo sedos, ni dudas, ni nada Ni la incertidumbre que estaba acabando No me interesa saber si estás bien o vas Yo ya no sufro, no lloro, no extraño Y tú tienes la culpa por tantos engaños Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Seguramente esta canción la conocen todos Y yo quiero escuchárselos porque Y yo quiero un poquito, un poquito Y yo quiero escuchar si estás bien o vas Y yo quiero escuchar si estás bien o vas Y yo quiero escuchar si estás bien o vas Y yo quiero escuchar si estás bien o vas Y yo quiero escuchar si estás bien o vas Y cuando es en la cruz de amistad, en el profilio de amor Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más se entrega a la amistad Con la dulce y toda renunciación Cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan Hay campanas de fiesta que cantan Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Hay campanas de fiesta que cantan 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 Y cuando es en la cruz de amistad Hay campanas de fiesta que cantan Con ella fui, noche tras noche hasta él, para besar su boca fresca de amor. Y me juró que él me encanta y no olvidar aquellas noches, un gran mar. Hoy, solo de que él no te importa, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperanza. Música Porque se fue, tú lo dejaste ir. Música 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 Música